Hola, esto es Voces de Jota y yo soy Nubar Ampar Sumian. Muchas veces cuando buscamos en YouTube, buscamos vídeos que sean espectaculares, vídeos impresionantes, vídeos que nos saquen de nuestra vida cotidiana, rutinaria y aparentemente aburrida. Vídeos en los que podemos ver cómo una persona se tira de lo alto de una montaña con su snow y hace un descenso espectacular sin que le pase nada. Vídeos en los que la gente nos cuenta cuál ha sido su último viaje que ha hecho con unos amigos y ha tenido un momento tan espectacular y espiritual que se ha convertido hacia no sé qué. Vídeos en los que después nosotros, que estamos sentados en nuestra habitación, pensamos ¡Qué vidas tan espectaculares! ¡Qué vidas tan impresionantes! ¡Qué vidas tan heroicas! Estas personas son alguien a las que yo podría admirar. Estas personas hacen lo que a mí me gustaría hacer, pero no puedo. Héroes, personas admirables, Jesús de Nazaret, la Virgen María. Personas que se fiaron en toda su vida de la promesa que Dios tuvo con ellos. Personas, Jesús de Nazaret, lo que hace es llevar a cumplimiento todas las promesas que ha ido haciendo Dios en el Antiguo Testamento. La Virgen María es alguien que se fía, que dice un sí rotundo con todas sus consecuencias. Cualquiera de nosotros podemos dar un sí así de rotundo con todas sus consecuencias, asumiendo nuestra parte de pecado. Muchas veces también nos escribís diciendo que nosotros, los jesuitas, contemos cuáles son nuestros testimonios de vida. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en nuestra vida? Para que en un momento puntual nos hayamos decidido o confiado a dar el paso para hacernos jesuitas. Nuestras vidas no son espectaculares. Muchos de nosotros, de hecho, pensamos lo mismo que cualquiera de vuestras vidas. Que nuestra vida es normal, que nuestra vida es rutinaria, que nuestra vida no tiene nada de espectacular. Si acaso lo espectacular es que nos salimos de lo estadísticamente normal. Que somos, bueno, pues eso, jesuitas, personas que han optado por una opción de vida que muchas personas no hacen. Eso es verdad. Pero lo espectacular, si acaso, es que nos hemos fiado de Dios. Y eso lo podemos hacer cada uno de nosotros. Que ante la pregunta que nos hacemos, que podemos hacernos, ante el Jesús crucificado, ante ese Dios que se crucifica, que entrega toda su vida por cada uno de nosotros, podamos decir y preguntarnos, ¿qué hago por Cristo? ¿Qué he hecho por Él? ¿Y qué debo hacer por Él? O poder decir, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Y ante ese ¿qué quieres de mí? Confiar, abrirnos a la promesa que Él tiene para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un lugar en este mundo. Y Dios necesita de ti para llevar a término el reino de Dios.